bienvenidos nuevamente amigos coleccionistas al canal de louis hot wheels juguetes y mucho más aquí les proporcionamos este nuevo vídeo con estos vitos este bochito bw volkswagen muy muy bonito a este yo lo alteré cambiándole el rodado tengo varios ahí los tengo originales tengo algunos en él en su empaque no le pasó nada pero éste tiene unas rueditas y pues voy a ponerle estas ruedas a ver cómo se ve y se ve bonito me gustó cómo salió cómo quedó dan cuenta se le puede quitar la base de amarilla donde va la llanta de refacción se puede quitar y se puede dejar nada más el carrito la del bochito así solo se dan cuenta últimamente están saliendo los team transports salió uno blanco salió uno anaranjado pero eso está muy bien detallito número uno en el costado bastante detallito en la parte de enfrente de sus faritos sus cuartitos número uno en el cofre con sus franjitas amarillas y muy muy bien detalladito con esta llanta se ve muy bien no tuve que desarmarlo nada más le puse a sus llantas el motor muy fuerte muy detalladito y hablando de que les cambiamos ruedas también tengo este otro que le cambié las llantas lo vieron en vídeos anteriores pero está muy bien un poquito dañado de la pintura pero aún así se ve bastante bonito chula de bochito vean nada más ya en todas muy imponente no sé no se tuvo que desarmar pero se le cambió el rodado para que se viera mejor nada más está ahí un poquito las calaveritas nada más y lo dejé así para que se vea imponente las flamitas en los costados llantas de goma es muy muy interesante un componente se ve bonito el carrito el bochito vw este es de las hot wheels también lo tenemos en muy buenas condiciones en su empaque para que lo puedan más delante lo proporcionaríamos para que puedan revisarlo y compararlo con lo que fue anteriormente con lo que es ahorita el próximo viene siendo de los m2 otro bochito similar este no le hicimos nada todavía está en el empaque y aquí lo tienen que me quitarle esto de aquí y aquí está el bochito nada más muy muy bonito parte de enfrente muchísimo detalle les da algo de información de que los si los pueden desarmar que pueden hacer muy muy bonito muchísimo detalle en la parte trasera no se diga vean nada más el detalle que trae chulada de carrito este bochito en color rojo muy bien detallado número 103 y bastante bonito el próximo viene siendo igual otro bochito aquí se los muestro este en color azul vean nada más chulada de carro mucho reflejo la ventana un ladito la tenemos pero vean el detalle de la parte de enfrente la información parte trasera por si puedes coleccionar estos otros modelos esa era la serie que venía con en este carrito muy 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 bien con el detalle muy interesante y en el costado vean el detalle chula de vehículos voy a levantar un poquito para que lo puedan ahí está como ven el bochito azul esto fue todo por hoy síganos en nuestro canal saludos un abrazo hasta pronto